Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy TheCagamers y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre Ricardo I. En otra guía les dije que Excipión el Africano viene a ser el mejor comandante free to play y en esta guía les voy a decir que Ricardo I para mí, en mi humilde opinión, viene a ser por ahora el mejor comandante de todo el juego. Habría que probar después a Alejandro Magno que es un comandante bastante nuevo y tendríamos que ver qué tal nos va con el comandante Constantino que es otro comandante de infantería habrá que irlos viendo y ver si logran destronar a este comandante Ricardo por ahora podemos seguir asegurando y afirmando con total tranquilidad que por las habilidades y por los talentos y bonificaciones que nos está dando este comandante viene a ser el mejor comandante del juego. Es un comandante que tiene como destino principal el de ser tanque lo que quiere decir que lo vamos a estar usando para enviarlo al frente como la primera marcha, el primer ejército, el que va a hacer contacto total con el ejército enemigo y el que va a estar recibiendo todo el daño. Lo que va a hacer este comandante es aguantar ese daño que va a estar recibiendo darnos más tiempo y que nuestras otras marchas, nuestros otros comandantes con sus ejércitos de arqueros o de caballería causen daño. Bien, lo tendríamos que estar apoyando con otro tipo de unidades que causen daño. Este comandante también va a ser muy bueno a la hora de participar en eventos como el que tenemos hoy que viene a ser el evento de, que está por aquí, este, la guerra de loto que lo que tenemos que hacer nos van a estar dando puntos por prácticamente estar todo el día fuera de la ciudad. Cuanto más tiempo estemos fuera de nuestra ciudad matando bárbaros una mayor cantidad de puntaje nos va a estar dando. Como ustedes saben. Bien. Vamos a ir a las habilidades de este comandante. Como ustedes ya saben son excelentes porque su habilidad activa sobre todo tiene una gran capacidad de sanación de las tropas de este comandante. En este caso les voy a decir que es ahora en el comentario de que tengo arruinado a este comandante porque sí fue uno de los primeros comandantes que obtuve desde cuando nos salían en los cofres. Imagínense, si hace ese rato que lo tendré. Al igual que a Giseon. Y bueno, por no tener quien me guiara y me dijera más o menos lo que tenía que hacer siendo nuevo sobre todo en el juego arruiné varios comandantes y este fue uno el cual a medida vaya consiguiendo las esculturas legendarias me voy a centrar en arreglar a este comandante y dejarlo como debe ser ya que para mí este comandante Ricardo al ser el mejor del juego es en el principal, el primero de los comandantes legendarios en los que nos tenemos que centrar y maxiarlo. Bien, somos jugadores free to play y no vamos a poder maxiar a todos los comandantes pero bueno, yo recomendaría que este fuera si tienen pocas esculturas o las esculturas que consigan las usen para maxiar a este comandante ya que como ven, factor de curación 1400 puntos bien, alastro para Ricardo va a agregar un debilitamiento a 5 objetivos como máximo en un área con forma de abanico en los próximos 2 segundos, o sea por 2 segundos va a estar agregando este debilitamiento hasta 5 tropas como máximo bien, y el efecto de debilitamiento reduce el daño que vamos a sufrir por esos 5 objetivos de hasta un 30% y les va a reducir también la velocidad de marcha lo cual nos va a enletecer por un 15% luego vamos a tener su habilidad pasiva que como saben la habilidad activa se habilita solamente cuando estamos en batalla porque precisa la furia que se va a estar cargando en la batalla y las habilidades pasivas están activas en todo momento cuando estamos en el campo, o sea en el mapa cuando sale nuestro comandante estas habilidades están activas no precisan furia así que aquí tenemos esta habilidad que dice daño recibido reducido por un 15% o sea la reducción del daño de las tropas aumenta un 12% pero sigue un 15% o sea a esta reducción de daño del 30% se va a estar agregando un 15% adicional bien, esta duraba solamente 2 segundos si no me equivoco si, esta dura solo durante 2 segundos y esta va a ser efectiva todo el tiempo esa reducción va a estar haciendo efecto continuamente y bueno, nos va a estar dando también un bono de daño del contraataque o sea cuando a Ricardo es atacado al siguiente turno que le toca atacar a él va a estar causando un daño de un 10% más nos va a estar dando en esta otra habilidad la tercera un bono de ataque de infantería de hasta un 15% y un bono de defensa de la infantería de un 15% después acá mejora el efecto de curación de un 30% así que tendríamos unos 420 puntos adicionales en total estaríamos sanando 1820 puntos bien acá va a ser algo medio contradictorio porque es un comandante tipo infantería más bien centrado en la defensa en soportar los ataques de los enemigos pero acá nos dice que va a hacer que el daño recibido de torres vigía sea reducido en un 30% o sea cuando atacamos ciudades de otros comandantes el daño que nos causan las torres de las ciudades que atacamos va a estar reducido un 30% esto debe ser si lo combinamos con Julio César u otros comandantes contra Pamista y atacamos otras ciudades será para eso y en su nueva habilidad dice reduce todo el daño recibido en 5% y aumenta el daño generado a unidades de caballería por unidades de infantería en 2% también dice que adicionalmente cada 10 segundos disminuye la velocidad de marcha del objetivo en 50% por 5 segundos acá lo que dice que cada 10 segundos va a disminuir si adicionalmente cada 10 segundos que pasen va a disminuir por 5 segundos la velocidad de marcha del enemigo en 50% más la que ya teníamos que había por acá decía por aquí en esta acá más este otro 15% o sea que la velocidad de marcha del objetivo en total si sumáramos todo se reduciría en un 65% la verdad que las unidades de infantería son muy lentas y esta bonificación más estabilidad nos estaría viniendo muy bien para poder causar más daño al objetivo bien es un comandante que vamos a poder usar con Carlos Martel con Sun Tzu y con Ebullshin también me imagino al probar en el futuro al comandante Alejandro Magno tiene buena pinta que va a ser la mejor dupla Ricardo con Alejandro Magno vamos a ver falta probarlo todavía porque como les digo Alejandro Magno es un comandante muy nuevo o con Constantino habrá que verlo bien esto será con el tiempo no lo podemos asegurar por ahora pero lo que sí podemos asegurar ahora que por ahora la mejor dupla de este comandante viene a ser Carlos Martel luego Sun Tzu o Ebullshin Ebullshin y Sun Tzu estarían ahí y bien que esto sería para centrarnos solamente con tropas especializadas de infantería podríamos también combinarlo con Federico con Aníbal Barca con Julio César con Excipión el Africano si usaramos tropas mixtas si vamos a atacar bárbaros lo ideal sería utilizarlo con con Lobar ya que esto lo hace ahí me quedó trancado dice he conseguido 295 puntos prácticamente cuando salimos con con Ricardo y Lobar al campo de de batalla bien son prácticamente es prácticamente eterno este comandante por todas las habilidades que tienen ambos comandantes que se van a estar sanando mucho que van a estar aguantando sobre todo Ricardo el daño que va a recibir bien yo lo pongo así más bien en tropas mixtas cambio a Lobar comandante primario y ponemos a Ricardo de secundario bien ahí estaría bastante bien y atacamos bárbaros se van a complementar en este sentido bastante bien porque luego Lobar lo que va a hacer es aumentar el daño factor de daño directo 450 puntos factor de curación 450 va a matar o sea va a tener un daño adicional a bárbaros de 35 puntos nos va a dar una experiencia adicional de 70% si queremos aumentar más rápido el nivel de de Ricardo y de Lobar esto va a ser ideal también va a tener un factor de curación bien va a tener 2000 puntos cuando abandone la batalla esto porque ya lo tengo con pericia si no sería 1000 puntos y Ricardo como les digo va a estar centrado o sea Ricardo estaría más centrado en reducir el daño que recibe en la parte tanque y Lobar en la parte de causar daño a las tropas bárbaros esto hace que se complementen bastante bien en este sentido y bueno que podamos estar prácticamente con estos dos comandantes todo el día en el campo de batalla matando unidades neutrales o bárbaras como le quieran llamar y en estos eventos como es este nos sirve muchísimo porque como ustedes saben por cada batalla nos van a estar dando más puntos lo van a poder ver que yo voy a estar matando acá este ejército bárbaro me van a dar una cantidad de puntos voy a empezar como de cero tengo 295 y ahora cuando termina acá me van a dar unos puntos y va a estar el del comandante me dio 10 puntos por empezar de nuevo si yo vuelvo a la ciudad en este evento empiezo de cero me da 10 puntos ataco al otro comandante perdón ahí ataco al otro comandante ahí cuando hagan cuando participo en estos eventos no olviden buscar alguna runa que les dé mayor defensa mayor ataque que les dé efectos adicionales también usar los los bonus estos los boost como le quieran llamar no sé cómo se le dice las mejoras en el tema del ataque o de la defensa en nuestras propias unidades y como verán en este evento ahora cuando más te hayan otras unidades pasaré de 10 puntos a sumar más está ahí los va sumando poco a poco y con un comandante como Loar y Ricardo prácticamente estaremos todo el día afuera si los tienen maxeados los dos comandantes la mejor opción yo no lo tengo por eso no voy a porchar tan lejos pero si se fijan estos que tienen 7.920 puntos que va primero prácticamente hacen eso yo estoy en la posición 171 a medida que vaya sumando puntos 20 y así estaremos todo el día prácticamente con este comandante en el mapa si tuviera los dos comandantes maxiado prácticamente estaría todo el día en el mapa matando bárbaros y mis tropas prácticamente no ni siquiera bajaría bien o sea ni siquiera sentiría el ataque de de los bárbaros pero bueno son cosas que pasan voy a estar compartiendo los árboles de talento de este comandante como siempre hago si no los van a estar encontrando también en mi discord con unos comandos que ponen talento talento ricardo o sea están todos están todos prácticamente ahí este y los van a poder conseguir pero también se los voy a estar dejando como siempre hago en los vídeos bien al inicio sobre todo del vídeo porque sé que muchos de ustedes ni van a llegar hasta acá hasta el final así que como siempre voy a estar compartiendo el árbol de talento de este comandante y bueno los voy dejando no voy a alargar más el vídeo espero que les haya sido de utilidad y como les digo sigo afirmando que ricardo por ahora a no ser que alejandro magno o constantino logren destranarlo ricardo es el mejor comandante de todo el juego si les gustó el vídeo no olviden darle like suscribirse al canal si no están suscritos y darle una buena compartida con sus compañeros de alianzas de habla hispana para que el canal siga creciendo nos estamos viendo la próxima que tengan un buen juego muchas gracias esto fue otra guía de kagamas Gracias.